¡Ah, Venecia, cuánta belleza! Ahora, siglos y siglos de arte para nosotros. Me gustaría tanto volver. Prométeme que volveremos algún día. Prométemelo. Sí, sí, supongo que sí. ¿No nos hemos ido aún y ya piensas en volver? ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Supongo que esperaba una respuesta algo más romántica. ¿Cada cuánto tiempo limpiarán estos edificios? No están sucios. Ahora no, pero desde que Marco Polo pasó por aquí les habrán pasado algo más que una balleta. A tu madre sí que no le he visto pasar nunca una balleta en cinco años. ¿Qué tiene que ver mi madre con Venecia o con la limpieza? No, obviamente nada. Si quieres cogemos la góndola ahora o... ¿O? ¡Gondoliero! ¿Te acuerdas del día que nos conocimos en aquel hotel de Barcelona? ¿Se casaba Dante con aquella chica colombiana? ¿Graciela? Graciela, sí. Estabas un poco borracho. Si no, no te hubieras atrevido a sacarme a bailar. Yo era el más sobrio entre todos los invitados. Que no es decir mucho. Llegué a pisarte. No, tú no. ¿Quién te pisó aquella noche? No viene al caso. Ahora solo tú puedes pisarme. Me estás poniendo celoso. Estamos en la ciudad del amor, Diego. Relájate. Ver a tanta gente enamorada me pone nervioso. Digamos que la felicidad de los demás te da dolor de estómago. No me malinterpretes. No soporto las hordas de turistas. Sonríen, pero no creo que sean felices. Buscan algo que no podrán encontrar jamás. Pues ayúdales. Si eres tan bueno con los diagnósticos, podría serles útil con una solución. El mundo no me necesita, Elena. No soy un megalomaníaco. Déjales que se devoren entre ellos mientras intentan llegar a Villa Felicidad. ¿Y tú por qué caminas tan rápido? Date prisa. Quiero enseñarte un tesoro oculto, lejos de la plaza San Marcos y el puente Rialto. Allí no habrá turistas. Un lugar de paz absoluta. Estrapaun, Diaguilet, Stravinsky... Todos ellos están aquí. Debe haber supuesto que acabaríamos en un sitio así. La estética de los cementerios me recuerda a algo. No más ironías con mi madre, nena, por favor. Intelectuales, artistas, todos muertos. Ahora quién nos queda. El fin se acerca, amor. Estamos nosotros. Y ellos. La vida continúa. Supongo que es lógico ponerse melancólico en un lugar como este. No hay nada más. Son ya cinco años juntos. ¿Quién sabe? No me irás a decir que ya no... No, cállate, por favor. Mírales. Pasean y disfrutan del momento. No puedes hacer tú lo mismo. Intenta ver el vaso medio lleno por una vez. Si no fuese por la belleza no merecería la pena vivir. Parece una frase publicitaria. Regístrala y nos haremos ricos. ¿Sabes? Paseando por Venecia creo que podría encontrarme en cualquier momento con Florinda Volcán. ¿Quién es Florinda Volcán? Florinda Volcán es esa actriz italiana. ¿O era brasileña? Creo que era brasileña. Esa belleza morena que hizo anónimo veneciano en los 70. Pero a mí siempre me gustó. ¿No la recuerdas en aquella película en la que le atacaban un montón de murciélagos? ¿Cómo se llamaba? Era una lucerta con la pelle de donna. Una lagartija con pie de mujer, exacto. Muchas gracias. Gracias. Creo que la conoce mejor que yo. Claro, si estaría en... ¿Seguro que no has visto ninguna película suya? Diego, no sé quién es Florinda Volcán. No tiene tanta importancia. Algunas parejas no comparten todos sus gustos y eso no significa nada. Me pregunto si finalmente volveremos algún día a Venecia. Juntos. Sí, supongo que sí. ¿Qué esperas de la vida, Diego? Yo espero ser feliz. Lo soy contigo. Hacer cosas juntos y disfrutar. Y, por supuesto, viajar juntos. Y volver a Venecia, claro. Claro. Yo quiero volver. Deberíamos volver pronto, antes de que suceda cualquier cosa. Los canales siguen creciendo y el agua puede acabar inundando Venecia. Además, en cualquier momento podría haber un atentado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.